Hola mis amiguitos de Goqueteando, el día de hoy vamos a jugar off clan, off clash y el día de hoy les muestro una estrategia que utilizamos en nuestro canal de Goqueteando que es buscar los puntos más débiles con diferentes pues estrategias como en este caso diferentes equipos unos son de cañón, otros son para derribar barreras, otros son aéreas y en este caso pues utilizamos a los vikingos para que puedan destruir cada una de las barreras, además de utilizar a nuestro pequeño robot que utiliza el pequeño martillo como nosotros le decimos de Thor para poder destruir lo más pronto posible y llegar a la casa que es la que nos da una de las estrellas, ya que recuerden que en este juego si tienes más estrellas y más porcentaje tienes una opción más a ganar, así que espero te guste mucho pero estamos viendo en este momento como ya destruimos casi todas las barreras y estamos pues alargando la vida de nuestro robot y pues destruyendo ya la casa y esto nos da una gran opción y una estrella por destruir, obviamente nos dan una segunda estrella por más porcentaje y más pues elementos destruidos a lo largo de las construcciones 2 estrellas y 50% esto nos da una gran probabilidad para que nosotros podamos ganar en este encuentro uno a uno con la persona que nos encontremos en línea, así que mis amigos de Jugueteando si ustedes quieren participar con nosotros en este lindo juego de Clan of Clash lo único que tienen que hacer es obviamente participar con nosotros agregándose a nuestro clan y pues jugar como lo ven en esta ocasión, lo que nosotros hacemos es pues tratar de pues buscar los puntos más débiles de cada una de las construcciones, como ven ganamos y obtuvimos la gran victoria y porcentaje de dinero para poder construir y hacer pues más fuerte nuestra aldea aquí está Necrox, se llama nuestro clan por si te quieres agregar y con mucho gusto nosotros pues te vamos a apoyar que tengan un excelente día en Jugueteando, nos vemos